Buenos días, buenas tardes, no sé cuando lo veas, o buenas noches, aunque es de día. Nada, un día va a salir con vosotros, perdonad que me da el sol en la cara, voy a intentar mirar para abajo para no... porque si no voy a estar así. Vamos a abrir los ojos. Vamos a despertar. Vamos, entonces, nueva oferta, nuevo pack para esta temporada. Vale, nuestros kits normales, en el sentido de que vienen equipados como cualquiera de nuestros kits actualmente, pero esta es una nueva oferta. Primero de todo deciros que estamos, hemos hecho esta oferta porque estamos muy agradecidos en la oferta que estamos teniendo con la serie Gris Perla, tanto mole pequeño como mole mediano, y vamos a fomentar estas ofertas, porque les estoy dando muy buena acogida en ellas, en estas mismas, y simplemente vamos a continuar la línea que vemos, donde está dando un buen resultado, para nosotros y para vosotros. Contrachipado de choque. ¿Por qué contrachipado de choque y por qué los muebles medianos? Como digo, estamos muy agradecidos por la serie de Gris Perla, ¿vale? Les están dando muy buenos resultados y vamos a continuar con ella, pero hemos tenido puntualmente nosotros mismos, en algunos muebles que quedan grandes, esto es por ejemplo una Peugeot Expert, lo traemos de ejemplo, ¿vale? Pero en algunos muebles que hacemos, por ejemplo, Transit Custom, Sin aire Condicionado Trasero, que son muebles muy grandes, o algunos muebles de algunas fuertes muy grandes, incluso de fuertes más grandes, ¿vale? Nos hemos dado cuenta de que hay algunos muebles que son grandes que quedan algo pesados, quedan algo pesadotes, ¿vale? Los pequeños no, tipo berlingos, rífer, doblos, berlingos xl, todos estos quedan bien, ¿vale? Es un peso muy fácil de mover entre dos personas, pero en unos muebles que son muebles grandes que podemos tener su custom, incluso algunas que usan Boxer, Jumper, intentamos utilizar un material más ligero, que es este, con el chubado de choque, porque literalmente, y no es una exageración, literalmente, este mueble pesa lo mismo que el de una verdiente, por ejemplo, la cuestión está en que, por 800 euros mueble con el colchón incluido, mueble igual que los del Gris Perla, y el colchón igual como los del Gris Perla, pero este, en este blanquito, tenemos un mueble que es muy ligero y muy fácil para subir y bajar frecuentemente desde el vehículo, no quiere decir que los del Gris Perla no sean, o sea, tienen muy buena durabilidad, en muchos de los casos, sobre todo las fuertes pequeñas, son muebles muy ligeros, pero, sobre todo, en las fuertes grandes, sobre todo, en las grandes de los muebles, que son realmente grandes, pues sí que es cierto que tienen un cierto peso, que para subir y bajar, si hemos de subir y bajar muchas veces, pues nos saldría algo más práctico invertir, si tienen los mans, tienen un mueble muy bien. Una cosa es que nosotros no vayamos a coger el mueble, lo vayamos a meter en el coche, y vayamos a decir, oye, mira, vamos a tejer el mueble aquí 6 meses, lo vamos a bajar y subir el coche 3 veces al año, 5 veces al año, no es relevante, porque sube y bajarlo literalmente lo bajas en segundos, no es relevante, pero sí que hay muchas personas que alternan el vehículo de utilitario diario con el de trabajo, entonces, a semanalmente, o a veces, vayas por semana, suben y bajan el mueble, luego han comprado en más de una ocasión, entonces vamos a lanzar esta oferta para tener un mueble de otra apariencia exéptica que va a hacer un resultado muy bonito, y que es muy, muy, muy liger. Vale, al final es un vídeo rápido para deciros esto, al final es más o menos lo mismo, tenemos la bandejita exterior, cajón para la cocina, bandejita exterior que viene incluida en todos los muebles, debajo un pequeño espacio para un de filo de cocina, la mesa que te vale para fuera o para adentro, incluso incluimos un trípode para poder colocarla fuera, o sea, alejada del mueble. Bien, hoy sí que lo podemos poner abajo porque tenemos el mueble alocado en el padel, el modo comedor normal, como en todas las comodidades que hacemos, con una mesa con una altura bien, con una amplitud para dos personas relativamente buena, incluso a veces para tres como un niño, incluso en algunas ocasiones cuando se nos soltina hacemos mesa entera, entonces caben dos, tres, y cuatro personas más altamente, tenemos como todos, baúl para la ducha, cajón para la, no siga, perdón, baúl para la ducha, baúl para la nevera, váter químico, váter químico, se puede comprar delante o atrás, espacio para guardar diferentes compartimentos, diferente almacenaje, la posición de la hamaca y la cama normal, los colchones son modulares para el modo comedor sano optimizarlo, o sea que al final estamos hablando de más de lo mismo simplemente que vamos a hablar de calidades y de prestaciones de material, ¿de acuerdo? Lo dicho, concluimos el vídeo dándoos las gracias, y estamos muy agradecidos del gran acogimiento que estáis teniendo con nuestros vídeos, y sobre todo con nuestros muebles, nuestros kits, en todas las ampliaciones que estamos haciendo, tanto pequeñas como en las ampliaciones más grandes, y próximamente vamos a traer algún que otro vídeo más, de algunas cositas nuevas, ¿vale? Venga, gracias, hasta luego, hablamos.